Padre, en el nombre de Jesús te pido en esta hermosa tarde aquí en Guatemala que esta palabra que voy a predicar en tu nombre haga impacto en los corazones que llegue hasta lo más profundo de sus vidas, hay mucha gente afligida, atribulada tal vez pero te quiero decir que tenemos un Dios poderoso que nunca, jamás nos va a abandonar mi hermano sigamos adelante siempre sirviéndole al Señor, no desmayemos Él ha prometido estar con nosotros Padre, en el nombre de Jesús te lo pido en esta hermosa tarde que nos te esfuerzas para seguir en tu camino hacia adelante y nunca un paso hacia atrás Gracias Señor por este momento precioso, glorioso que me das para dar esta palabra en este momento y dejar bendición a muchas vidas que lo necesitan Sé tú Señor el todo para el necesitado en todo aspecto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Voy a tomar una palabra en esta hermosa tarde que es la palabra accionar 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 significa estar despiertos estar vivos porque nadie puede accionar porque nadie puede accionar si está dormido lógico y peor si si está muerto hay muchas personas muertas en vida sin Cristo en el corazón y entonces accionar para la vida si vale la pena en todo lo que hagas no nos quedemos quietos actuemos nos tenemos que poner de pie y rebuscarnos en esta vida en todo lo que tengamos que hacer pero si te voy a dar un consejo amado hermano y amigo que me escuchas en esta hermosa tarde preciosa tarde por cierto aquí en Guatemala que siempre nos levantemos y actuemos y hagamos todo lo que nos propongamos en la vida pero que sea siempre en el nombre de Jesús si estás acompañado de Jesús en todas tus acciones te aseguro cien por ciento y más que todo todo te lo declaro con poder y autoridad que todo te va a salir bien aunque no seas cristiano por el momento siempre encomiéndate a Dios te lo aconsejo no te olvides que hay un ser que es el dueño del universo un ser que nos hizo somos su creación todos somos su creación aunque no todos somos hijos porque aquel que él que es hijo es el que ha aceptado su palabra en su corazón y le sigue pero el que no solo es creación así es que somos su creación pero si también no eres puedes ser hijo y lo puedes lograr actuemos en el nombre de Jesús entonces en Santiago 1 22 23 dice la palabra pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores nosotros hermanos sabemos que quiere decir la palabra hacedor no solamente memorizar la palabra saber la palabra sino también gestionarla darnos a demostrar que la hacemos y que si la guardamos en nuestras vidas en el corazón por ejemplo con el testimonio que demos en la calle en el colegio en la universidad en todos lados que estés demostrándote como cristiano como hijo de Dios dando a entender con tu carácter con tu comportamiento con nuestro ser en la forma de en la forma de caminar de vestirnos de hablar de ver de ver de oír de mostrar que si somos el pueblo del Señor y cuando actúemos nadie 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 que está en Cristo está muerto no estamos vivos porque Cristo vive en nosotros por eso actuamos por eso accionamos en el nombre de Jesús y sigue diciendo la palabra engañándoos a vosotros mismos para mí no podemos engañar a Dios ni a nosotros ni a nosotros mismos lo único que hacemos entre nosotros mismos cuando fallamos y no le cumplimos a Dios es que nos afectamos con la misma palabra porque la sabemos y no la hacemos pero de que no sabemos que estamos actuando mal si lo sabemos entonces a Dios no lo podemos engañar ni tampoco a nosotros mismos hay dos seres que no se pueden engañar Dios y uno mismo porque Dios sabe exactamente todo de nosotros y también tú y yo qué hacemos o qué no hacemos y sigue diciendo la palabra en el 23 porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural esta palabra natural me gusta porque significa comúnmente se mira comúnmente no se mira como un ser viviente como un ser que actúa como un ser de acción como alguien especial sino que se ve comúnmente nadie en esta vida es común todos somos importantes y más lo somos cuando entregamos a Jesús nuestro corazón ¿por qué te digo que todos somos importantes? porque somos hechos por la mano de un Dios todopoderoso ahora si tú no tienes a Cristo en el corazón y piensas actuar en otra manera fuera del amperímetro de la gracia si haces bien bendito Dios si lo haces en el bien gloria a Dios si todo lo que haces lo haces para bien bendito Dios pero si lo haces para mal no hay recompensa de bien sino que estás acarreando maldición del pecado porque si no actúas bien ante los ojos de Dios y ante el mundo y si andas actuando mal amado amigo y hermano no vamos a esperar acciones de Dios también hacia nosotros buenas sino de maldición y es ahí donde el enemigo nos quiere tener atados pero en el nombre de Jesús acto acto para Cristo desato del mundo almas perdidas y hermanos que están en decepción en desesperación en problemas en situaciones difíciles en el nombre de Jesús desato esas vidas para Cristo Jesús para que todos seamos personas especiales y no comúnmente nos miremos sino que nos miremos que somos personas que si le pertenecemos a Dios y ojalá que todo el que me está oyendo en esta hermosa tarde si no eres cristiano entregale tu corazón al Señor para que no te mires comúnmente en un espejo naturalmente sino que te mires espiritualmente especial porque somos importantes para nuestro Dios Dios te bendiga y espero que en esta hermosa tarde te haya dejado esta palabra poderosamente en tu corazón para que no nos quedemos sentados para que no nos quedemos durmiendo en nuestras acciones que tenemos que hacer máximo si es con Dios te aconsejo que te entregue tu corazón al Señor para que así sea en Cristo Jesús todos tus movimientos estén acompañados con la gracia de mi Cristo y que todo en el nombre de Jesús te salga bien es el deseo de mi corazón Dios te bendiga accionemos accionemos por favor y mejor si es en Cristo Jesús voy a orar por tu vida en este momento hermano no sé que te es pasando no sé que está pasando en tu vida pero te has quedado sin trabajarle al Señor hay personas que me están viendo ahorita de que ya no le quieren trabajar a Dios por X o por Y motivo quiero decirte que aunque vengan montones de problemas no importa confiemos en el Señor que Él nos va a sacar adelante no nos quedemos parados actuemos en fe en el Señor que Él nos va a ayudar para seguir siempre en bendición no te quedes no digas no lo puedo no digas ya no quiero por algún problema no lo hagas actúa para mi Cristo Amigo Amigo actúa para mi Cristo tú también entregándole tu corazón al Señor para perdón de tus pecados y para vida eterna voy a orar voy a orar por algún amigo que se quiera entregar en esta hermosa tarde por algún hermano que quiera quedarse sin actuar para la obra del Señor también quiero orar por ti sí por ti por ti que me estás viendo sí yo sé yo sé que el diablo siempre quiere dejarnos sin actuar para Dios y que perdamos las esperanzas pero no perdamos la fe Dios ha prometido ayudarnos siempre Padre en el nombre de Jesús pido en este momento por algún alma que se esté entregando a tus pies rendida ante tu presencia pidiéndote perdón por sus pecados por sus errores por sus defectos recibele Señor por favor inscribe su nombre en el libro de la vida para que sea parte del perdón de sus pecados y de la vida eterna también te pido Señor por algún hermano que en este instante está orando juntamente conmigo diciéndote Señor me he querido quedar sin querer trabajar para tu obra hoy comienzo de nuevo porque he oído tu palabra y eres tú el que me has hablado en este momento no ha sido el hermano Rodolfo Ayala ha sido tú Señor eso quiero que lo entiendas mi hermano Dios te ha hablado en esta preciosa tarde bendice Padre a tu pueblo bendice a tus hijos Señor si hay un problema Señor de enfermedad clamo en el nombre de Jesús que toda maldición que el diablo haya sembrado en tu cuerpo para detenerte y que no le sirvas y que no actúes para Él lo reprendo en esta hermosa tarde en el nombre de Jesús te declaro sano por la sangre de mi Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario y por su muerte Él ya pagó el precio por todo en la cruz solo créelo mi hermano solo créelo es todo lo que tenemos que hacer en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo gracias papá Dios te bendiga y nos vemos a la próxima en el nombre de Jesús el Espíritu Santo y nos vemos el Espíritu Santo